Quiero darle la bienvenida a esta casa y felicitarles en nombre de todos, de todos los que formamos parte del Ministerio de Salud Pública, de todo su personal, para todo el colegio y que contarles que para nosotros es muy importante que se lleven adelante este tipo de diplomaturas, con ese formato, y que sea llevado adelante por el Colegio Médico que le da prestigio, y con la Asociación de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, que para nosotros también tiene mucho reconocimiento y prestigio. Así que espero que sea un éxito, ya que los docentes que van a dar los diferentes temas son muy importantes, muy reconocidos, y bueno, que va a ser de gran utilidad para todos nuestros colegas, nuestros compañeros que vayan a hacer el curso. La diplomatura, más que un curso, es la diplomatura. Así que muchísimas gracias y espero que se sientan bien, se sientan cómodos, y que bueno, que los colegas le entiendan un poquito lo que usted trata de explicar de gestión, que es muy importante. Este es un curso que lo conversamos con el Ministerio de Salud, porque es una necesidad tanto para las instituciones médicas, como el Colegio de Médicos, los círculos, las obras sociales, y también para los estados, para el estado, los hospitales, los jefes de departamentos, los directores. Hay un déficit porque en la Facultad de Medicina no nos enseñan gestión en salud, lo tenemos que aprender después. Por suerte hay instituciones muy importantes en la Argentina que en realidad tienen repercusiones mundiales, el doctor Nieto, el doctor Mauro concurren a congresos internacionales sobre la materia. Esto tiene que ver con la gestión que realizan los médicos, esto lo sabe el doctor Bessus. Esto va más allá de la presión sistólica y diastólica, es cómo manejamos el personal, cómo manejamos a ustedes la prensa, cómo manejamos la finanza de una institución. Entonces queremos proveerles herramientas a nuestros colegas para que puedan desarrollar. El año pasado hicimos el primer curso de gestión, este año lo mejoramos muchísimo académicamente, gracias a la Asociación de Médicos Municipales, que tiene un instituto de desarrollo humano en salud, como se llama, con gran valor académico. Entonces hacemos una diplomatura en gestión y también una auditoría médica, que es una especialidad en la medicina. Entonces la gestión es muy importante. Nosotros entramos a la actividad dirigencial de gestión sin casi conocimientos, a tal punto que algunos países, por ejemplo Francia, les obliga a los que van a entrar a algún puesto político a realizar un curso de gestión. Y nosotros estamos en ese camino de proveer este tipo de herramientas. Agradecemos al Ministerio, agradecemos a los doctores Nieto, a Mauro y al doctor Badín, que tienen un apetido difícil, así que por eso no lo pronuncio. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre este curso, lo que es gestión, lo que es auditoría, cómo se organizan. Y después del doctor Badín, que es una joya de la parte penal de la praxis médica, por sus conocimientos. Ustedes seguramente tendrán algunas preguntas que hacerles, porque últimamente ha habido muchos casos mediáticos sobre la praxis médica. Así que... Es ajustar recursos y necesidades. Las necesidades son crecientes, los recursos siempre tienen limitaciones. Los derechos de la población a acceder a los recursos hacen que el sistema se vea todo el tiempo en una situación de alta exigencia. Que quienes están a cargo de esa gestión tengan las herramientas, como explicaba el doctor Brangold, las herramientas que posibiliten eficientizar el uso, la oportunidad, la eficacia de esos recursos al servicio de la población. De eso se trata la gestión. Y se trata la auditoría en salud, que es la segunda de las vertientes de este programa de capacitación. Y que entiende justamente de esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar estos recursos? ¿Cuál es la más transparente? ¿De qué manera se logra brindar aquello que la población necesita del mejor modo? Ese es básicamente. La otra innovación que esta oferta educativa plantea es el carácter semipresencial. Van a darse encuentros presenciales, esto es encuentros en los que vamos a compartir un aula y vamos a estar docentes y participantes intercambiando ideas. Gran parte de la formación de este curso va a ser dado a través de plataformas virtuales con un sistema de educación a distancia con base en el desarrollo de las plataformas del Instituto de Desarrollo Humano y Salud de la Asociación de Médicos Municipales en un programa que ha sido claramente construido con las necesidades regionales de la provincia de Misiones.